Música Estamos en la sede de la Federación Colombiana de Educadores y vamos a conversar con su Secretario General. Buenos días. Un saludo, buenos días para usted y buenos días para todo el equipo que está hoy visitándonos para conversar sobre temas trascendentales. Muchas gracias. Estamos frente a una decisión crucial en la historia de la sociedad colombiana y naturalmente hay un gran interés por conocer el punto de vista de FICOE frente a los dos candidatos. Bueno, hace mucho rato en la historia del país no ocurre lo que está ocurriendo en materia eleccionaria. Que un candidato de tinte absolutamente de derecha no pase a una segunda vuelta directo. Un candidato hijo del bipartidismo no pase a segunda vuelta. Pero se encuentra entonces uno con un candidato indescifrable que es el heredero de algunas costumbres y de algunas posturas pero que no encarna ni el partido conservador ni el partido liberal como tal en su doctrina y en su manifestación ideológica. El señor Rodolfo en un mar de confusiones, en un mar de incertidumbres, en un mar de impareciciones podríamos señalarlo como un candidato muy populista. Tal vez seré irreverente pero trataré de ser respetuoso es como identificarlo como lo que le ha pasado a la América nuestra con los llamados payasos electorales. Entonces Donald Trump, Bolsonaro son una muestra y seguramente el que estamos referenciando. Pero también es producto de una orientación. En la política hablan de los obsider políticos. Entonces sale alguien como por la mitad, sale una tercería y esa es la que está llamando la atención y derrota a esa tercería pues un candidato de la ultraderecha como lo era el señor Fico pues con todos sus clanes a bordo y a sus espaldas. Pues terrible la improvisación de su propuesta terrible que no tenga ningún pudor en decir una locura hoy y mañana decir que eso no era así en suponer una mentira como un argumento verdadero y sin ningún escrúpulo al día siguiente decir que se equivocó que le perdonen. Es grave por los señalamientos y las acusaciones que se hacen a los sectores sociales, sectores de trabajadores indistintamente pues parece que es un espontaneismo, no se miden cosas su lenguaje si bien es cierto es popular es un lenguaje en muchas ocasiones vulgar y eso debe centrar la atención y llamar la atención. Creemos que ahí no se consideran y no se recogen la posibilidad de resolver muchas de las necesidades recurrentes del país y seguramente muchas de las aspiraciones de los colombianos no van a tener la posibilidad de una buena salida. En el otro escenario pues está la campaña de Gustavo Petro que la lidera él porque pues hay que decir que nosotros aún seguimos pensando y convencidos de que el pacto histórico es un proyecto político en construcción y que es una convergencia de muchos sectores alternativos es una expresión y manifestación de muchas organizaciones que están, como dijera Chaul Han, en una sociedad del cansancio cansados de tanto atropello, de tanto incumplimiento de tanta injusticia, de tanta inequidad de tanta corrupción, de tanta violencia de tanta degradación de la vida y eso hace que tengamos una profunda reflexión y creemos que ahí tenemos una oportunidad histórica. En este momento fecó de todos sus 15 ejecutivos estamos respaldando la campaña de pacto histórico y nos identificamos con la propuesta de Gustavo Petro, presidente y Francia Márquez, vicepresidenta. Con el equipo educativo de Gustavo Petro hemos conversado algunas veces y le hemos dicho que hay que pensar en una educación con otras pertinencias que hay que pensar en una educación en y para la vida en y para la coexistencia con el otro sujeto de carne y hueso pero en la coexistencia con el contexto natural le hemos señalado que necesitamos avanzar en propuestas comunes como la materialización de la reforma constitucional al CGP eso significaría oxigenar económicamente hacer una restitución de la plata pública que históricamente le han arrebatado al sector le hemos planteado también la necesidad de hacer una revisión de los currículos en el país o seguramente dar unas líneas para pensar en una reforma educativa necesaria y urgente hoy poner la educación en un diálogo nacional poner los foros no en la dinámica educativa no en la dinámica de temas ministeriales de interés coyuntural sino poner los foros en la dinámica de lo que quiere, piensa, espera y desea la gente hoy en el asunto educacional ese es como el escenario que hoy podríamos sintetizar o podríamos estar como visualizando con la necesidad de seguir insistiendo y seguir haciendo los niveles de incidencia para que la propuesta del pacto y las posibilidades de tener un candidato alternativo, progresista pues se pueda consolidar en el país muy bien en ese orden de ideas la historia reciente de los conflictos entre el magisterio, FECODE y los gobiernos hay un antecedente que me parece muy significativo en el año 2017 hubo una gran movilización de los maestros y se llegó a unos acuerdos con el gobierno sintéticos, integrales en estos años esos acuerdos qué tipo de desarrollo tuvieron y en la perspectiva del pacto histórico cómo se anticipa que sería el cumplimiento de esa visión sintética que quedó consignada en los acuerdos la historia de FECODE hay que asignarla también en la historia de la lucha y la movilización año 66 para nosotros es un año emblemático en la marcha del hambre producto de eso salen dos leyes macros que reglamentarían todo el quehacer educacional y el quehacer del maestro y la maestra el decreto 277 que es el estatuto docente ese estatuto es un es un compendio que reglamenta el oficio de ser maestro en el país que da unas responsabilidades financieras de pago del estado con el maestro que permite la profesionalización de los educadores en el sentido de que la mayoría eran como bachilleres pedagógicos se hicieron normalistas y ingresaron a las facultades de educación que permite su ascenso y permite su mejoramiento en alguna medida y generar otras condiciones de vida para el magisterio y aparece la ley 91 que para nosotros es la la médula la parte medular estructural de la salud y pensiones del magisterio eso se ha venido como desconociendo y surge un escenario nuevo pero ya hace varios años que es el escenario de la negociación colectiva y FECODE viene presentando pliegos de negociación colectiva yo creo que ya son unos 6 8 pliegos que ha presentado FECODE en esa negociación colectiva se logran consolidar las actas de acuerdo colectivo que son actas de acuerdo de FECODE con el gobierno nacional no son con el ministerio de educación en esos mesos de negociación está el ministerio de hacienda plenación nacional ministerio de salud está FECODE está el ministerio de educación el departamento administrativo de la función pública como parte integral del gobierno y los acuerdos que se suscriben tienen un amparo constitucional y tienen fuerza de ley pero lo que nosotros notamos es que el histórico también nos da una muestra de que los acuerdos se desconocen se incumplen y no solamente es con nosotros con todos los sectores del país se incumplen eso también motivó a un estallido una manifestación popular en el estallido social nosotros hemos insistido en los dos últimos acuerdos este es en los tres últimos este es el acuerdo del 2021 este es el del 2017 y el 2019 que en los que podríamos llamar la atención pero en ellos hay una un común denominador está la lucha por la materialización a la reforma constitucional al sistema general de participaciones que para nosotros es la ganancia social de los acuerdos eso implica que tendrán que revisarse qué pasó con el pasado cuando teníamos nosotros los recursos en garantía constitucional los artículos 356 y 357 que nos hablaban del situado fiscal y había una plata con destinación específica para atender la salud la educación el agua potable el saneamiento básico los últimos gobiernos decidieron hacer enmiendas constitucionales que la historia las conoce como los actos legislativos y el acto legislativo 01 del 2001 le quitó ese piso constitucional y con ello acabaron el sistema general de participaciones y crearon una bolsa común que se llama el sistema general de participaciones acabado el situado fiscal con el sistema general de participaciones ya no se apropian los mismos recursos y sistemáticamente vienen haciéndose recortes a estos sectores trascendentales en pandemia uno advierte cómo hubiese sido los niveles de contención de esa pandemia si esa plata pública no la hubieran quitado a la salud a los hospitales públicos y no se la hubieran quitado inmisericordemente a la educación pública es volver a encontrarnos en el escenario de la necesidad urgente de hacer mayor inversión social en estos sectores alguien dijera intentar recuperar la plata que históricamente le arrebataron a estos sectores sociales del país y por eso es una lucha en la que se tienen que concietar todas las voluntades no solamente la voluntad del educador sino las voluntades sociales pero hay una ganancia social que nosotros también la estamos difundiendo en los acuerdos es volver a conversar en la educación por eso en los acuerdos está plasmado que tienen que reactivarse las juntas municipales distritales y departamentales de educación esas juntas como la conjunción de muchos actores del hecho y el acto educativo para ponernos en una sintonía de revisar cómo tenemos la educación en los territorios por ejemplo un bonito tema sería hoy saber qué le ha pasado a la educación en pandemia si hoy en la escuela de la presencialidad que la forzaron y que la improvisaron en esa escuela del retorno para algunos nuestras niñas niños y jóvenes tienen las condiciones mínimas y necesarias si en esa escuela los niveles de convivencia no se profundizaron hoy producto de la pandemia o qué está pasando en la escuela si la salud mental de los estudiantes y de los profesores y la salud social de las comunidades está afectada y se reflejan esas esas alteraciones en la vida escolar poner en discusión lo que tenemos hoy y lo que nos falta hoy para tener una educación con otras condiciones pero nosotros aprovechamos la oportunidad para decirle a la ministra no estaban listas las instituciones educativas no estaban listas porque aún encontramos instituciones educativas sin PAE en el país revisemos la historia y las demandas son permanentes no está el programa de alimentación escolar disponible en muchas instituciones educativas del país y el gobierno lo que hizo fue crear una unidad especial para atender el PAE para nosotros eso es una carga burocrática adicional innecesaria los millones destinados a esa unidad de atender el PAE transferidos a las regiones hubiesen resuelto mucha necesidad de la ración alimentaria para los estudiantes tenemos instituciones educativas al borde de las emergencias de emergencia sanitaria con pozos sépticos llenos sus letrinas rebosadas y la salida es que los niños lleven oiva semillas como parte de su quidio escolar para atender eso entonces nos parece que eso sin misericordia faltan adecuaciones faltan mayor inversión falta un mayor control porque los fondos destinados por el fondo de emergencia pues parece que no están cumpliendo su fin último instituciones educativas entregadas para concesión y en contratación de sus plantas físicas están derruidas y hay mucha necesidad recurrente insatisfecha y que no no se atiende como se debiera entonces decimos nosotros que falta mayor inversión que las instituciones merecen otro tipo de elementos decir que en estos acuerdos que nosotros los defendemos pues también está el componente de de dignificación de la profesión docente hemos dicho al gobierno que necesitamos sentarnos a conversar sobre la necesidad de construir un nuevo estatuto de la profesión docente el estatuto de la profesión docente como un instrumento un elemento un decálogo por utilizar el término que reconozca lo que sustancialmente hace el maestro y la maestra eso significa la parte académica pedagógica didáctica metodológica e investigativa si quieren que reconozca la experiencia del maestro el tiempo su vocación mucho maestro fácilmente en el informe que tenemos que se llama la vida por educar podemos registrar cuantos maestros le han entregado la vida al ejercicio de la educación este estatuto tiene que reconocer la formación del maestro eso significa sus procesos académicos su mejoramiento profesional maestros maestros que se endeudan para hacer sus maestrías doctorados especializaciones y este estatuto también tendría que llevarnos a mirar la práctica la práctica sobre lo institucional es decir muchos maestros lideran proyectos vitales institucionales pero no se reconoce ni se desconoce el estatuto tiene que ser también concertado por eso hay una mesa de alto nivel que está creada una tripartita entre el ministerio de educación nacional FECODE y el congreso de la república en sus discusiones en sus sesiones pues va avanzando hemos avanzado en el primero y segundo capítulo que son generalidades ya en algunos asuntos muy administrativos pero las discusiones esenciales sobre la estructura del ascenso sobre evaluación no se han asumido porque el gobierno está pensando en una evaluación castigo en una evaluación punitiva en una evaluación para descalificar la profesión docente y como una evaluación como un pretexto para desvincular a los educadores de las plantas oficiales nosotros le hemos dicho si hay que sentarnos a conversar en una evaluación por procesos en una evaluación correctiva en una evaluación que permita el mejoramiento el repensamiento pero tiene que ser sobre lo sustancial lo académico lo didáctico lo metodológico y lo pedagógico la evaluación tiene que ser mirada en otros campos tiene que corresponder a otros intereses y la evaluación seguramente tiene que ser un elemento de discusión en el que tengamos que algún momento avanzar en algún acuerdo para darle salida al estatuto en los acuerdos también estamos peleando por el régimen de salud y el régimen de pensión nos acaban de dar una sorpresa días pasados recientes el gobierno quiere tocar el modelo de salud de los educadores ese si bien es cierto es un modelo exceptuado un modelo especial al gobierno no le interesa ya tener esos regímenes especiales en salud y pensiones es atacar la ley 91 y tocar algo valioso para nosotros que es el fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio que se nutre con recursos del estado y con los aportes mensuales de los educadores tocado el fondo pues van a dar la posibilidad de la libre afiliación de los maestros a las EPS nunca antes las EPS habían hecho parte de nuestra estructura de salud hay unos prestadores que se contratan y son los que atienden las regiones quieren acabar la regionalización de 10 regiones pasar a 4 o 5 regiones en el país y todo apunta a que quieren llevar la salud y las pensiones del magisterio a que sean manejadas por monopolios por fondos privados y monopolios extranjeros que ven en eso pues un negocio muy jugoso y seguramente va a haber una disputa muy fuerte entre ellos por apoderarse del negocio de la salud y pensiones del magisterio nosotros en cambio tendremos que seguir en la tesis de defender el modelo porque lo que está mal en salud para nosotros son los contratos de salud que deben tener mayores niveles de exigencia unas vedurías unas auditorías y estos estos contratos tienen que tener la facultad en alguna instancia sancionatoria por la mala prestación del servicio pero los acuerdos finalmente para nosotros son una garantía para el derecho a la educación de los colombianos con los acuerdos nosotros defendemos los intereses de la generalidad de los educadores del país y con estos acuerdos defendemos la educación pública como un bien común un patrimonio y un derecho fundamental que no nos han podido quitar a los con nacionales bueno esa evocación que hiciste acerca de las tradiciones del FECODE me permite avanzar en una pregunta sobre la celebración de los 40 años del congreso de Bucaramanga y en que han pensado como la federación y los maestros van a tratar esa tradición y las vicisitudes que esa experiencia ha tenido en estos 40 años y también un poco para ir finalizando está la idea de convocar un congreso pedagógico en qué términos está cuál cómo se concibe hay entusiasmo o todavía eso no arranca cuál es la situación bien si nosotros tenemos tres tareas por atender en lo que queda de este año calendario la primera es la asamblea general federal esa está ya convocada para realizarse en la ciudad de Cali y si todo va bien tendríamos que realizarla en el mes de julio de este año pero también hemos dicho que hay que hacer un evento conmemorativo de los 40 años del movimiento pedagógico y sacar también en el segundo semestre de este año sacar el tercer congreso pedagógico nacional nosotros consideramos que la lucha también es pedagógica y cuando hablamos de la lucha pedagógica y del movimiento pedagógico para nosotros es un escenario muy valioso de expresión del quehacer del maestro y es un escenario de expresión de cómo sentir y vivir la educación desde otras miradas la lucha pedagógica usted bien lo señala en los 40 años el congreso de Bucaramanga pero luego en el congreso de Pasto se lanzaron las 10 tesis del movimiento pedagógico producto de eso surge la revista de educación y cultura mire que lleva 144 números publicados y surgen los centros de educación e investigación docente los famosos CEIT y en la revista número 1 de educación y cultura si la memoria no me falla el titular que aparece ahí resaltado es una nueva opción o por una nueva opción educativa o sea desde ese tiempo esos escenarios vienen pensándose en eso en construir otra posibilidad para la educación ese sería un evento conmemorativo pero también vamos a avanzar en el tercer congreso pedagógico nacional hay un ambiente interesante la dinámica la estamos colocando a través de nuestro centro de estudios e investigación docente el CEIT nacional el CEIT se ha reunido con los CEIT regionales con los CEIT departamentales ya son dos o tres encuentros de las filiales en torno a la discusión del congreso pedagógico y le hemos dicho que el congreso y el evento no tienen que ser encuentros de ilustres visitantes con discursos novedosos no puede ser un escenario eminentemente discursivo sin decir que eso no es necesario habrán invitados especiales grandes académicos pedagógicos seguramente la universidad estará presente el sector de investigación el sector de la ciencia el sector de la academia lo hemos dicho para conversar en temas preocupantes y en temas urgentes y necesarios pero el congreso al final tiene que centrarnos en un diálogo por la educación un diálogo general y un diálogo nacional por la educación el congreso al final tendrá que señalar algunas líneas algunas ideas fuerza de ver otras formas de educar de entender que la educación debe corresponder a otros requerimientos alguien nos decía por qué la educación siempre fue pensada por los que enseñan y por qué no fue pensada por los que quieren aprender alguien nos decía mire por qué la educación no está garantizada en lo público como en otros países por qué nos comparan con la educación con otros países por qué la educación en nuestro país la someten a los rankings y solamente a las respuestas de los organismos internacionales nos decía alguien hombre qué hace el banco mundial qué hace un banco en la educación por qué un banco el banco mundial por qué el fondo monetario en la educación qué hacen ellos seguramente hay otros intereses de la mercantilización y la privatización pero tenemos que decirnos en el congreso pedagógico que tenemos que distanciarnos de las pedagogías únicas por ejemplo y tenemos que abrir una discusión fuerte sobre los currículos y creo que estamos asistiendo a algún prescriptismo curricular hoy la pandemia debió llevarnos a un pensamiento de otro tipo de educaciones con otra pertinencia una educación con una pertinencia social y política que dista mucho de la educación con la pertinencia ministerial seguramente en esa educación en el respeto a la vida a los derechos humanos en el repensamiento en esa nueva educación con otras posibilidades en la educación en la civilidad en la democracia y la ciudadanía seguramente una educación pensada en la interculturalidad como un escenario en el que podamos estar todos sin fobias sin marginamiento sin silencio sin discriminaciones sin hundidos y también una educación en armonía con la naturaleza con el contexto natural eso nos diría nosotros hoy que necesitamos un currículo en y para la vida poner la educación al servicio poner la ciencia al servicio de la vida y al servicio de la educación creo que serían discusiones valiosas en el congreso me parece que esa perspectiva así ambiciosa pues no podría darse en un lapso tan breve yo pensando en el segundo semestre para la realización del congreso me parece y eso se lo manifiesto me parece que no garantizaría una participación como la que usted está mencionando y me gustaría para terminar señalar lo siguiente en uno de los pronunciamientos de FECODE reciente a propósito de las tareas pedagógicas del magisterio colombiano y con una perspectiva global se hizo una formulación es necesario avanzar hacia una revolución pedagógica esa enunciación qué tanto arraigo tiene cómo se está abordando la discusión si es que hay discusión cómo es la la perspectiva desde la federación de esa intuición porque eso todavía no es un tan tan poderosa porque eso es una apuesta de fondo pues tuvimos la hoy por hoy como una expresión porque pues hablar de una revolución pedagógica implica en historia hablaba más de una transformación implica transformar muchos órdenes anclados en el quehacer de la educación hablar de una revolución en la educación implica revisar incluso la parte ministerial de la educación la parte curricular la parte metodológica de hacer la educación hablar de una revolución en la educación implicaría hablar de otro sistema de financiación que soporte la educación pública pues inicialmente o principalmente para nosotros hablar de una revolución educativa implicaría potenciar la triada familia estado escuela que hay un divorcio muy sensible tocar el término de revolución educativa implicaría hacer unos niveles de articulación curricular desde el preescolar la media la básica y la universitaria implicaría llevarnos a la concepción de García Márquez de la educación desde la escuela hasta la tumba hablar de una revolución educativa implicaría pensar la educación con otras pertinencias como lo he señalado hablar de una revolución educativa implicaría dejar de pensar en la privatización de la misma y afianzar la esfera de la educación pública hablar de una revolución educativa en el país significa ponerla en sintonía con otras demandas universales por ejemplo con el mundo de la ciencia pero no un mundo de la ciencia donde se individualiza el mundo o se digitaliza la vida sino donde se pueda a través de esas nuevas tecnologías producir conocimiento ponerla a otras exigencias mundiales como el fortalecimiento de la lengua madre y también el aprendizaje de otra lengua hablar de una revolución en nuestro país también significaría hacer un reconocimiento a las tareas hechas por nuestros pueblos afro cuando hablan de las juntanzas de nuestros pueblos indígenas que están luchando por la educación y su currículo propio que se desconoce hablar de la revolución educativa implicaría apartarnos de las exigencias del IFES y de los exámenes de estado que entre otras también son unos acuerdos de convenio comercial que tiene el mismo ministerio con estas entidades y hablar de la de una revolución educativa sería pensarnos en una educación en la que todos seamos capaces de desarrollar nuestros sueños y consolidar más como se dice en estos días una educación en la que podamos potenciar primero la vida bueno eso queda abierto para próximas sesiones le agradecemos mucho que nos haya atendido y pues es evidente que este es un momento muy especial en la historia de la sociedad colombiana de la sociedad planetaria digámoslo a sí mismo y de los temas de la formación de la nueva generación muchas gracias pero maestro yo quiero si es posible en esta parte final hacerle un homenaje a mi hijo les comenté tenemos algunas dificultades y hablando con él le digo mira mi hijo yo quiero pedirte perdón yo debí hacer más yo debí luchar más yo debí comprometerme más contigo tal vez debí usar más la voz levantar más la bandera porque creo que ustedes se merecen otro país no el país que les estamos dejando pero tenemos hasta el último soplo ya lo debida para seguir haciendo creo lo que nos corresponde hacer y dejar otra oportunidad para los que están incluso para los que ni siquiera están hoy con nosotros y no 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 no